en el ombligo me da mucha raiva que me toca con el ombligo me pone muy mala hostia porque porque no porque es una situación incómoda tío no me toques el ombligo fuera de aquí ya está que voy a terminar de que tengo que agradecer a la gente ahora ya pues cuando te aburres de tu directo vienes aquí a tocarme los whatsapp mío fuera ya qué pesada ya más pesada pero tú no te vas a duchar no sé qué narices que empiezo a leer ahora ya Si me ha duchado Inmeti, si me ha duchado Inmeti, si me ha duchado Felipollas Joder, macho